Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar con Mario Quimpe. Soy Fernando Palomo, bienvenido. Complicado que es anticipar que lo que puede pasar... Valaria Mancita le llegó. La tiene... Aquí puede haber una oportunidad. Ya perdí la cuenta de los toques. ¡El cabecazo! ¡La pelota se ha estrellado en el palo Sánchez de Arco! Ese es un buen pase. ¡Le pega! Pelota que se va lejos y a la tribuna. ¡Balón con ventaja! ¡Puño hacia afuera! ¡Arce! ¡Gran oportunidad! ¡Todo de León! ¡Sí! Se viene un jugador de refresco a la cancha. Daniel Arreola. ¡Se escapó el balón! ¡Es córner! ¡Se viene el cambio! ¡A ver si cambian las cosas en la cancha! ¡A ver si cambian las cosas en la cancha! ¡Centro al área y busca! ¡Arce! ¡Travesaño! ¡Y la pelota pase horrible! ¡Así mucho más fácil que le quede la pelota! ¡Bravo! ¡Han fallado lo que era la ventaja! ¡Una gran lástima para él! ¡Israel Castro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador! ¡Qué mal ese! ¡Jimmy Chara! ¡A la oportunidad que tiene para mandar el centro! ¡Le pega de cabeza! ¡Ha estado formidable el arquero! El árbitro que señala el final del partido ha terminado este 0-0. ¡Termina el partido!